La verdad que sí, cuando se concreta este sueño que realmente soñamos entre todos y más allá de que inició este sueño que fue Ramón, después bueno, ir dándole todo lo que es la estructura y dándole la proyección y cómo lo vamos a hacer y bueno, la participación de todo el gabinete, de todos los empleados municipales porque como digo, realmente todos los muebles que llevaron para adelante, bueno, la verdad creo que esto es un lugar que se ha hecho con mucho amor, que es el fin que tienen los CAP de cada lugar, en este caso el barrio Belgrano, el CAP era un lugar que nos estaba faltando y bueno, esto lo que va a hacer ahora va a cumplir ese rol que estaba en otro lugar así que feliz y obviamente a disfrutarlos todos los maipuenses porque no solamente el barrio Sí, en este lugar tiene una característica especial como yo te contaba que vos como maipuense lo conocés, tiene un personal estable que son básicamente el motorizador de cada centro de atención primaria que es una administrativa, una enfermera y una trabajadora social y acá se desarrollan todos los programas nacionales y provinciales con los que interactuamos permanentemente y después estamos los profesionales médicos y no médicos, psicólogos, psicopedagógicos, fonoaudiólogos, ginecólogos, obstétricas, pediatras, clínicos que en realidad somos un personal integrante ya que los que trabajamos en Belgrano también trabajamos en Italia, en Belgrano y bueno, todo esto coincide con la alegría que yo le manifestaba al doctor Mauricio Besteiro de que también pudimos concretar no hace mucho tiempo un programa que iniciamos también con la provincia en que la provincia nos acompañó con Quiero ser residente y hoy tenemos en la esquina del hospital viviendo con su familia al doctor Matías Roubeda, un pediatra y también tuvimos la otra grata sorpresa de incorporar a Javier Lascano que también es un nuevo clínico y que está viviendo entre nosotros entonces, bueno, dentro de todo, paso a paso, estamos viendo las cosas que nos alegran y que nos avizoran hacia adelante cómo sigue el camino La verdad que llama la atención y gratamente nos sorprende la inauguración de este centro de salud para nosotros desde la provincia de Buenos Aires, desde el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires nos es grato inaugurar o equipar una unidad de terapia intensiva pero nos es más grato inaugurar un centro de atención primaria porque quiere decir que vamos a llegar con menos gente a esa terapia intensiva así que, en nombre del Ministro, que por una cuestión de agenda aquí no pudo estar yo los felicito realmente, Matías, Ramón, por esto, que es un logro, realmente un logro y dos cosas me llamaron la atención de lo que pude ver hoy porque yo tengo la costumbre de mezclarme entre la gente cuando llego para poder escuchar lo que dicen primero la cara de los maipuenses contentos porque la sorpresa es que muchos de los que están acá forman parte del equipo de trabajo de acá, la fuerza viva de una institución siempre son sus trabajadores y por el otro lado, la reflexión de Ramón que nos dijo que este hecho, o sea, este centro de salud se pudo concretar gracias a la articulación de Nación, Provincia y Municipio que esto es algo maravilloso que tiene que trascender cualquier tipo de barrera a la articulación entre los tres estamentos así que, bueno, nada, a disfrutarlo Sí, bueno, como decía recién para nosotros es un honor venir a un municipio que primero cumple con todos los programas que asiste a todas las reuniones que nosotros invitamos que se encargue de lo que es promoción y prevención de la salud que se preocupan, como hablábamos hoy de los nacimientos se preocupan de que esas pacientes de alto riesgo en derivarlas en tiempo y forma para que esté cubierta tanto la mamá como el bebé recién hablábamos de la inmersión que hizo la provincia en los hospitales provinciales y acá, bueno, es la figura del Ministro de Salud con nosotros y es quien nos autoriza muchas de las cosas que piden los municipios a través del doctor Sergio Cerleisi y la parte política con Hugo Fernández que tiene un oído muy grande y saben escuchar si no existiera ese puente de comunicación entre la solicitud del municipio de lo que necesita el vecino porque acá, por ahí necesitan cloacas necesitan iluminación necesitan obras de infraestructura también importantes pero el tema de la salud donde este común y confector tiene el hospital que se haya ocupado tanto como hay pocos ¿sí? por ahí, algunos municipios mucho más grandes y más visitados se ocupan de lo que se ve en la entrada del municipio porque es lo que se ve es importante también lo que no se ve o lo que está alejado del municipio porque eso de alguna manera nos ayuda a proteger a los que menos tienen y a dónde va a recurrir el que menos posibilidades tiene de trasladarse o de vacacionar entonces me puse un ejemplo de qué es lo que le podemos dar al vecino que menos posibilidades tiene dándole más al que menos tiene con este puente de interacción entre municipio provincia y nación así que nuevamente los agradecí a nosotros por poder participar de este evento bueno, me tocó, tuve la suerte de acompañarla a la gobernadora cuando recorrimos en Nido hoy de vuelta acá y son dos instituciones dos lugares muy, como vos dijiste la envidia de otros y eso, como también dijo Mauricio es el trabajo coordinado entre nación provincia y municipio que se ve claramente con el resultado este también felicitarlo a Ramón porque la insistencia lo dijo también el intendente en su discurso de ir y a golpear las puertas de la provincia, de nación bueno, sigan sus logros y es la eficacia de la gestión también es la insistencia así que felicitaciones a Ramón al intendente y cuando uno entra a Maipú ve un municipio prolijo, limpio ordenado y en movimiento que es lo más importante se ven las obras así que felicitaciones también al intendente ¿tan insistente el doctor Noera? a ver porque también no, bueno, acaba de decir algo lo que pasa es que la insistencia también se potencia, ¿no? porque él tiene un equipo ¿me entendés? pero el insistente no es Gladys en este caso no, no siempre se lleva los labores y los ramones no, no, no a ver, cuando Ramón también se le pone un objetivo viene a la mañana a la hora pasa dice intendente un minuto y ahí viene de vuelta que llega tempranito a las 8 por ahí ya está golpeando ya está antes antes está allá en el municipio y bueno a veces tenemos esos desayunos con Ramón y donde me plantea todas las problemáticas y a ver es destacar el trabajo que hace Ramón todos los días y como él dice la atención primaria es lo más importante para él y lo hace todo el tiempo y él siempre habla que dice la importancia por ejemplo de la cloaca que es una cuestión muy importante en todo lo que es la cuestión de la salud Maipú tiene casi el 95% ahora próximamente vamos a estar al 100% las armas que era una localidad de 700 personas no tenía cloacas bueno hoy está ya la empresa construyendo y él todo el tiempo trabajando sobre lo que son no solamente la cuestión del hospital y la salita sino también sobre lo que son las cloacas y ver todas las cuestiones y las distintas cuestiones que va pasando en la comunidad él tiene una estadística que realmente es envidiable él maneja los números y es un gran estadista como yo le digo y realmente para mí es muy importante tenerlo en mi equipo se lo digo todo el tiempo porque realmente me siento que con él estoy respaldado y realmente soñamos juntos muchas veces porque por ahí hemos hecho viajes con Ramón y vamos a la plata y vamos a la plata y vamos a ser interminable el viaje al contrario siento que pedía doble piso doble piso y pedía toda una sala bueno eso para la segunda etapa así que imaginate pero bueno a ver lo bueno es todo lo que se trabaja en todo el equipo como decía es importantísimo toda esa cuestión también de Gladys que realmente mimí para todos el apoyo el estar a ver el nuevo sábado el nuevo domingo estuvo que no llegamos que en la inauguración y bueno y realmente todo eso nos empuja a todos porque realmente es el motor Ramón desde todo el conocimiento estadística y Ramón y Gladys desde el hacer así que feliz por todo lo que estamos viviendo obviamente agradecer a todas las autoridades que nos acompañan porque también es importante porque es el reconocimiento a todo lo que venimos haciendo que no 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 no